En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor, y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. La trayectoria, la semblanza de hoy para uno de los grandes directores, arregladores y compositores del Uruguay, como es Eduardo Pitufo Lombardo, pero por supuesto acá siempre la idea es un poco hablar de la trayectoria en Carnaval, todos sabemos que ha tocado con grandes músicos, ha hecho grandes obras y grandes temas en nuestro país, pero en este caso obviamente siempre nos situamos en Carnaval. Pitufo Lombardo, que comenzó allá en la década del 80, más precisamente por 1983, era platillero en Falta y Resto, donde tocó junto con figuras como Ronald Arizmén y como el Zurdo Becio, entre otros, y perteneció a la batería de la Murga de las Cuatro Estaciones hasta el 87, porque en el 88, cuando Julio Julián se va de Falta y Resto, le dan la batuta y el compromiso para que él dirija a la Murga y vaya responsabilidad y vaya a logro, porque en su aparición como director escénico comenzaría una carrera sin fin de primeros premios y menciones, y obviamente es hablar del 88-89, donde logra el bicampeonato con Falta y Resto. Se va para Contrafarsa, donde va a estar en tres etapas, la primera está en el año 93, luego del 98 al 2003, quizá de las tres etapas la etapa más fuerte, porque obtiene primeros premios, porque logra aún más menciones, como por ejemplo la figura máxima. Después su último pasaje con la Murga de Sallago en el año 2005, donde obtuvo los cuatro primeros premios con la Murga, 91, 98, 2000 y 2002. Para los años 95 y 96 llega a la Gran Muñeca, donde obtiene también el primer premio en el año 96 y logra el mejor tema inédito, aquel saludo de ese carnaval como era bien de al lado, donde en aquel carnaval comenzaba a manifestarse el Víctor Soliño y bueno, Pitufo Lombardo logra con ese tema ganar dicho premio. En el 2004 llega un lindo desafío, una linda aventura junto a Marcel Queroviani y Edén Iturriós, que es integrar la matinée, aquella murga de veteranos murgueros y bueno, que más allá del sexto lugar lograría calar muy hondo en la emoción de la gente en aquel espectáculo de ese carnaval 2004. Sus últimas presentaciones fueron al frente de Murga Asaltantes con Patente y Don Timoteo, también logrando el primer premio en el 2007 con aquel espectáculo La Fuga y en el año 2017 con lo que eran las Madres de Timoteo, donde también se dio el gusto de, por primera vez, salir junto con Marcel Queroviani, pero también con Pinocho Routin. Recordemos, Pitufo con Marcel Queroviani integró la matinée, la gran muñeca contra Farsa, con Pinocho integró Falta y resto, pero nunca habían podido salir los tres juntos concursando. Y bueno, se dieron el gusto, y vaya si será un año para el recuerdo, porque no solo se dieron el gusto de estar los tres juntos, sino que además lo coronaron con un primer premio y los tres se llevaron una mención, porque recordarán, Marcel Queroviani fue figura máxima, Pinocho Routin figura de Murga, y Pitufo Lombardo logró la figura de oro. Entre las menciones, mejor tema inédito, como decíamos en el año 96, mejor saludo de Murga junto con Marcel Queroviani en el 2007, fue mejor letrista de Murga en el 2004 con la matinée, donde compartió textos con Marcel Queroviani, con Fernando Tojas, con Carlos Soto, mejor coro en el 91, 93, 2000 y 2017, fue mejor arreglador en los años 91, 93, 98 y 2000, es quien más veces ganó el mejor director de Murga, porque lo hizo en el 91, 93, 2000, 2004, 2005 y 2007, o uno de los mejores, de los que más veces ganó el mejor director de Murga, fue figura máxima en el año 2002 y fue figura de oro en el carnaval 2017. La semblanza, la trayectoria para uno de los grandes directores y arregladores, Edu Pitufo Lombardo. Es una antena en el desierto, una de luz en la tormenta incierta, es ese gusto del café que me hagan y me hagan, que no me hagan, que no me hagan. Todo el mundo cambió, cuando te dije, simplemente, quiero andar de tu mano, de tanta locura, Zafar de repente, descubrir el valor de estar contigo sin medida Estos cuatro versos desgarbados se deshojan a la lona esperando la señal Tu caricia y una flor, al mar el pole de la vida Mágico el momento de encontrarnos, entre pétalos y espinas surge la oportunidad Tiempo de energía y de conexión, cuando soy feliz entre tus brazos El milagro empieza desde el corazón, entre a tu destino siempre voy El milagro empieza desde el corazón, por entre tus curvas sale el sol Vamos, no mires y la dejes al costado Más vale lamentarse de haber hecho el fracasar Y andar cargando no haberse animado Animado Vamos, que suene tu canción, tu melodía Que nacan las palabras que tenemos para dar Y la esperanza de todos los días, cada día Oportunidad de compartir el pan en la mesa Fiesta bajo el fresco del parral, foto familiar Aromas antiguos que nunca olvidé Las manos que amasan, oración que fue Mi lugar, tu consejo, el hogar Refugio anhelado La esquina y la morga desde la niñez Cantarle a la luna, verso de cumple Despedidas al barrio y soñar Subir al tablador De pronto me encontré en aquel disfraz De cuando el niño trajo a mi mente Las vacaciones que me acercaron tu amistad La plaza y el calor, bailes en el club Las tardecitas y la brisa, tatuadas en la piel Mis madrugadas a la luna siempre hablaste Claro y bien de frente, aunque viniera dura Ayer y hoy, nunca dudé Siempre encontré con tu palabra cierta Que sana y pura Vimos el mundo amanecer Cuando la guerra y la locura Nos juntamos en la acera Vimos el mundo anochecer Cada mañana de cordura Fuimos marcha y asamblea Sí, vos confiaste en mí Para mí es sagrado Supiste con guapés Estar a mi lado, de mi lado Por este mundo vamos de paso Y yo cuento con tu abrazo La luz más antiguo que nunca olvidé Las manos que amasan, oración que fue Claras, mi lugar, tu consejo El hogar, refugio al helado Con laberinto el trayecto Misterios a descifrar Montaña rusa pendiente Que puede volver a empezar Las decisiones y el miedo Dan lucha por su lugar Cierta y absurda la vida Es nuestra oportunidad Una vez más Se guisa de la farsa Un instante fugaz Que agita la calma Y vuelve al lugar La lágrima nieja De aquel que se va La mando regresar Canto de amor Renace en el sendero Se asoma el final Se baja Timoteo Ya se va el camión Atranochar Para aprovechar La felicidad De cantarle al barrio Las cosas más lindas Que pueda soñar Por la inspiración Por la inspiración Gracias carnaval El tambor y el corso La murga en el alma La oportunidad Ya se marcha Timoteo A seguir jugando el juego Se va, se irá Regresará Adiós Adiós Carnaval Para aprovechar La felicidad De cantarle al barrio Las cosas más lindas Que pueda soñar Que pueda soñar Con la inspiración Gracias carnaval El tambor y el corso La murga en el alma La oportunidad Ya se marcha Timoteo A seguir jugando el juego Se van, se irán Regresarán Para aprovechar Para aprovechar La felicidad La felicidad De cantarle al barrio La cosa más linda Que pueda soñar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad De cantarle al barrio Gracias carnaval Gracias carnaval El tambor y el corso Para aprovechar La felicidad La felicidad De cantarle al barrio La cosa más linda Que pueda soñar De cantarle al barrio